...en un lugar donde se reúnen inmigrantes, ¿no? En este caso acá tenemos inmigrantes cubanos, ¿no? Y bueno, acá inmigrantes. Uruguay es un país de inmigrantes, ¿no? Nosotros también, muchos uruguayos, fuimos a España y resulta que terminamos allá sin papeles y teníamos que limpiar letrina. ¿No? Y ahora le toca a ustedes. Ah, no, no, adelante. Nosotros hacemos todo cuanto sea necesario. Toda vez que ganamos honradamente el trabajo, independientemente de nuestras especialidades. Sí, pero además nos tiran con títulos, porque yo te escuché hablar recién. ¿Y cuál es tu oficio? ¿Qué es lo que haces? Soy licenciado en enfermería, soy especialista de cuidado intensivo, que viene a ser CTI acá. Soy profesor de la escuela latinoamericana y del Instituto Superior de Ciencias Médicas. Y tengo también especialidad en emergencias médicas, medicina y catástrofe. Muchos títulos más que ni siquiera vamos a mencionar. ¿Y ahora qué haces aquí? Acá solamente vine a trabajar. Sí, pero ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un refugio porque me quedé sin plata y entonces... ¿Y no puedes trabajar? Puedo trabajar, pero no me emplean. Es repartido a la orden de... ¿Y por qué no te emplean? El tema es la cédula, principalmente. ¿La cédula de identidad? La cédula de identidad, que todas las personas tienen interés para... En un país de inmigrantes, a los inmigrantes no le dan la cédula de identidad. Así como usted lo dice. ¿Y cuánto te demora una cédula de identidad para...? Bueno, yo voy por seis meses y todavía no me han dado respuesta, a pesar de que ya fui a Rivera nuevamente. Es decir, sin cédula de identidad no te dan... Nadie me quiere dar empleo. Nadie te quiere dar empleo. Pero además, los que me quieren dar empleo, el señor Zavari, que seguramente va a ver este programa, me va a dar el empleo. Estoy esperando para la revalida del título. ¿Y tú? Yo soy cubano, soy Rafael Antonio González Moreno. Sí. Estoy en este país el día 15 de mayo. ¿Y no tiene cédula de identidad? No tengo cédula. ¿Y entonces no puedes hacer nada? No, he ido a donde quiera. A donde quiera, he roto zapatos en este país, caminando, buscando empleo, y todo el mundo me dice lo mismo. Bueno, si encuentras recurrido... ¿Y tú también sos cubano? Sí, yo soy cubano. Ese no es el problema, porque yo tengo cédula y no tengo empleo. El problema es dónde está el empleo. Por lo menos mi título tengo que revalidarlo, pero para revalidarlo más se falta... ¿Qué oficio tenés tú? Profesor de informática. Informática. Bueno, este... Recién yo te escuché que nos dijiste algo muy interesante. ¿Puedes repetirlo? Lo que hablaste hoy. ¿Sobre? Bueno, sobre tu caso. ¿Eh? ¿Sobre tu caso? Bueno, en mi caso yo soy técnico veterinario. ¿Sí? Soy chofer de ambulancia. Tengo conocimiento de mecánica. Puedo... Prácticamente... ¿Puedes agarrar cualquier trabajo? Puedo prácticamente. Y no podés agarrarlo, no podés trabajar porque no tenés la identidad. Por lo menos... Sin papeles. Igual que los uruguayos que están en España, ¿eh? Los sin papeles. ¿Eh? Hasta ahora. Incluso en el MIDE, que me conocen. Ahí en el MIDE me conocen muchas personas. Y saben el tipo de persona que soy. Incluso ni ahí pude conseguir trabajo. Bueno, vamos a ver qué nos dicen acá gente que está ayudando a inmigrantes. A ver qué solución nos ofrecen. ¿Está? Bueno, muchísimas gracias. No, pues nada. Bueno, y aquí estamos con una persona que ayuda a los inmigrantes. Recién estábamos escuchando los problemas que tienen. Falta de documentación, ¿no? Y bueno, tenemos a gente como vos que está tratando de ayudar a los inmigrantes. En este caso cubano, ¿no? Con cuestiones alternativas. Por ejemplo, ¿qué? Sí, bueno, mira, lo primero es poder visibilizar que la migración es algo positivo. Sí. Que es parte de la identidad del país. O sea, Uruguay no puede imaginarse sin inmigrantes. Sí. Y hoy tenemos una inmigración latinoamericana y caribeña que hay que saber recibir. Cómo canalizarla, claro. Y sobre todo identificar que hoy están viniendo hombres y mujeres que quieren formar parte de nuestra comunidad. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de identificar es ver cómo podemos enfrentar obstáculos que están institucionalizados. O sea, nosotros lo denominamos que hay una xenofobia institucionalizada. También hay una xenofobia que está en la comunidad, pero más que nada por desconocimiento, por miedo de lo que puede pasar. Pero lo único que tengo que decir es que la mayoría de los migrantes que están viniendo hoy, le diría, y no solamente acá a Uruguay, sino en todo el mundo, son trabajadores migrantes. Sí, sí, como los uruguayos que fuimos a España. Exacto, son personas que vienen a aportar. Y además aportamos muchísimo a la sociedad. Exacto. Porque son gente con preparación, gente que busca su destino, ¿no? Y encuentran acá en Uruguay un país ideal para poder desarrollarse a ellos mismos y su familia. Claro, yo siempre digo que se puede nacer en un país y renacer en otro. Y hoy estamos ante una oportunidad para que muchas personas que han elegido renacer en este país puedan hacerlo. Tenemos obstáculos, como vos decías, normativos, de documentación, dificultades en ese sentido. Tenemos también otras dificultades que nos hermanan más allá del origen nacional, que tienen que ver con el problema de vivienda en Uruguay. Y que en ese sentido creo que la población migrante está visibilizando que las pensiones son espacios de explotación. Hay mucho abuso también, ¿eh? No hay control. Y eso afecta a uruguayos o a migrantes por igual. Una pieza de pensión en el centro de Montevideo está costando 10.000 pesos. Claro. Y un sueldo es 20.000, de repente con mucha suerte. Y lo que hay que ver, en realidad, es que el enemigo no es el otro trabajador como uno, sino los enemigos en todo caso sería el empleador que explota, el propietario que se aprovecha del desconocimiento. Y por lo tanto ahí tendríamos que buscar espacios para trabajar colectivamente y para darnos cuenta que el tema migratorio nos hace a todos, más que nada, reconocernos como humanos. ¿Hay alguna propuesta alternativa? ¿Hay alguna propuesta concreta? Nosotros creemos que Uruguay tiene la posibilidad de... ¿O esta es la primera conversación? Vamos a ver qué pasa. Claro, no. La propuesta es que Uruguay puede tener una mejor política migratoria del mundo. Son tiempos muy difíciles. Creemos que lo pueda hacer. Lo primero es no generar más categorías migratorias, no pedir visas por origen nacional. Poder generar... Lo simplemente es, al facilitar la documentación, las personas tienen más posibilidades para mejorar sus condiciones de empleo. Y por lo tanto, hoy el principal embudo tiene que ver con la documentación. Una vez resuelto eso, bueno, ahí están las posibilidades de empleo y las posibilidades que tiene el Estado de identificar todos los potenciales saberes que traen los migrantes. Entonces, de repente hay carreras universitarias u oficios que acá no existían y que hoy estos migrantes los traen para aportar de manera desinteresada a la construcción de una comunidad nueva y mejor. Bueno, comunidades, ¿no? Esa es la propuesta. Que no es necesario tener documentación para... cédula de identidad para formar parte de una comunidad. Eso sin duda que no, pero lo cierto es que en la medida en la que hay, de alguna manera, cierto desinterés en identificar a la comunidad que está llegando, genera invisibilidad. Sí, sí. Entonces, por eso creemos que la cédula es un primer paso de reconocimiento más allá de que, como vos decís, no es lo único. Bueno, claro, claro. Pero ahí demoras hasta de cuatro o ocho meses para conseguir una cédula. Y ese es el problema. Entonces, con una cooperativa, por ejemplo, que se hable acá, por ejemplo, en este caso de necesidades urgentes como de vivienda o de trabajo, se podría lograr, ¿no? Claro. Creemos que la vía cooperativa y la economía solidaria es muy importante. ¿Y cuándo se reúnen ustedes acá, para la gente que tenga interés? Todos los jueves. Todos los jueves. Todos los jueves. ¿Y la dirección? Es Piedras 629. Piedras 629. Proyecto Casamario. ¿Proyecto? Casamario. Casamario. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.